Ya más tuve un toque de canción nada más Vaya, la hace rolo Vaya, la toma el tequero El día que nos conocimos Dios te brinda mi respeto El día que hoy me enfrenté A pesar de tanto tiempo Porque ha fallado el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Y entonces, o sea, también se puso celoso Y un amor del cielo, le digo Vaya a ser a tu esposa con su cielo Que la mamá ha decidido el niño Ay, mi amor, yo no estoy de excepción contigo De lo contrario, de ti he vivido agradecido Más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán Entonces, o sea, también se puso celoso Y un amor del cielo, le digo Vaya a ser a tu esposa por siempre Que la mamá de los divinos niños Vaya a ser a tu esposa por siempre Que la mamá de los divinos niños ¡Déjame, déjame, 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 déjame Téjame, déjame, 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 déjame Gracias por ver el video.